Hola amigos de Hone Studios, una vez más con ustedes les doy la bienvenida en este nuevo año que Dios nos permite vivir, que Dios nos permite recibir en compañía de nuestros seres queridos y haciendo lo que más nos gusta, música. Así que les deseo a todos para este nuevo año 2015 muchas bendiciones, muchos éxitos en todo lo que emprendan, que hagan la mejor música que nunca han hecho y que disfruten sobre todo haciéndolo, que no se olviden de buscar a Dios porque es al final el todo del hombre necesitamos acercarnos a Dios cada uno de nosotros. Hoy con un nuevo tutorial de nuestra serie Mastering vamos a hablar sobre dos plugins también que puedes utilizar en tu cadena de masterización en el proceso de masterización, que son de la empresa Fat Filter, empezamos con un ecualizador es el plugin Procube versión 2, es un ecualizador paramétrico pero de una calidad sobresaliente, excelente te lo recomiendo al 100%, esto va a cambiar totalmente tu manera de mezclar y tu manera de masterizar diferentes formas de onda, diferentes filtros, ganancia independiente, puedes manipular de una manera quirúrgica las frecuencias, el ancho de banda, en fin, puedes cortar, puedes hacer una cantidad de cosas ecualización mid-side o en estéreo, en fin, mira que tenemos para el left-right o mid-side también ok, estéreo sería el left-right o mid-side, tenemos cero, podemos trabajar como cero latencia si estamos mezclando, si lo estamos utilizando en un bus de mezcla durante la grabación y podemos trabajar también como fase lineal, donde va a consumir un poco más de recursos pero lo vas a utilizar ya en el proceso de masterización como tal ok, tenemos ajustes pre y pops, en fin, en fin, hay una cantidad de presets también de los cuales puedes partir y pues pueden darte un punto de partida, no solamente para masterización como te digo, sino que lo puedes utilizar aquí como por ejemplo en drums, baterías o también como en las voces, en fin, un efecto telefónico, el famoso phone ok, así que es un plugin que te lo recomiendo al 100% ok, tienes algunos ajustes A y B también, entonces ya sabes que puedes ajustar los parámetros y luego comparar cuál se ajusta mejor a tu material de trabajo, cuál ajuste pues le aporta más en cuanto a lo que estás trabajando, lo que estás mezclando, lo que estás masterizando el ProCute versión 2, ok, tenemos el segundo plugin, es el Pro C, Pro C también de la misma empresa Fafilter y es un compresor, ok, un compresor de una calidad impresionante te va a sorprender, tenemos acá para ajustar el tipo de rodillas suaves si estás masterizando y si estás mezclando digamos un bajo por ejemplo o una batería entonces puedes utilizar una rodilla dura, un soft o un hard en el NIF el estilo puede ser clean, classic, opto, ya sabes que para masterizar se suele utilizar mucho el opto tenemos acá para hacer los ajustes del input, el nivel de entrada, el umbral, el threshold, el ratio, el ratio, el ataque, el release, en fin y aquí los ajustes de salida, puedes también activar el auto o desactivarlo y hacer los ajustes manuales tenemos acá el drive, el mix, cuánto vamos a afectar nuestra mezcla podemos manipularlo a través de MIDI, igual que el Pro Cue también podemos hacer que con nuestro controlador podemos manipular entonces acá y hacer que él empiece a aprender activas el learn, mueves un control en tu teclado controlador o dispositivo controlador lo que él va a hacer es aprender, va a memorizar ese control y ya lo puedes manipular desde tu interfaz gráfica desde tu interfaz hardware directamente ok, tienes una serie de presets también para baterías, guitarras, mastering, special, vocal, clean en el caso que nos atañes, mastering, aquí tienes unos buenos plugins desde los cuales puedes partir si no estás muy habituado a hacer ajustes desde cero y luego miras cómo se comporta eso en tu música si le aporta algo y si ves que no se ajusta pues entonces a partir de allí puedes empezar a manipular los controles para darle ese toque que tú buscas, ok tenemos acá también, mira lo que se habló hace un rato sobre C-Chain puedes hacer acá manipulación directamente sobre diferentes rangos de frecuencia directamente puedes escuchar, hacer una audición directamente y cambiar aquí el rango de frecuencias, ok así que ese es un plugin bastante recomendado el famoso ProSeed y el famoso ProCube versión 2, ok de la empresa FatFilter dos plugins que te pueden servir en tu proceso de masterización lo que restaría simplemente es que agregues un buen expansor estéreo como recomiendo normalmente y el resto es trabajo de carpintería pues espero entonces esta revisión de plugins les haya gustado denle un like si les gustó compártan eso en las diferentes redes sociales y si no te has suscrito a este canal en este 2015 te invito para que lo hagas suscríbete cada semana nuevos tutoriales muchas gracias por vernos y seguirnos hasta una próxima ocasión bye bye